Para tu izquierda No, no, no Atrás mía, digamos, mira donde yo estoy Literalmente atrás mía, pero del otro lado ¡Oh no! Ahí está profundo, mano Sí, no te puedes detener Y No puede bajar la nariz tanto A vos Mira pues, te voy a enseñar donde le dio, mira Aquí hay una Una banqueta así, arenosa Cabala aquí, mira Cabala aquí le dio Ahí, ahí le dio Cabo Uf, vos Vos bajaste esa Sí, tapó el techo, el agua Ahí se quedó Esa sí sumergió Yo creo que todo depende de la velocidad también que lleves, vamos Porque si lo hago lento, ahí me quedo Pero Si Le damos modo toretto ¿Dónde está el carro? Ah, vos Si sube, vos Como si nada, mano Mira Aquí subió como si nada Ajá, ajá Si es que lo malo que el retroceso entra, vos Eso es lo único Ir jugando como que con el freno y el retroceso Hasta el retroceso sube la pista Si Si Otro carro ahí se queda Ya no va Si Si Tienes fuerza vos Voy para allá A la verga A la verga A la verga No 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 Buah Este es el Este es el Tata de todos los pickups y 4x4 del juego Buah Buah Buah